hola hola muy pero muy buenas noches mis queridos amigos confiables de youtube como andan bienvenidos a un nuevo vídeo los engañé la verdad que no me fui a la sierra les estoy mostrando un contenido que nunca subí en su momento es un contenido de un lugar en el que ustedes ya lo vieron muchas veces pero dije por qué no volver a subir un contenido diferente que en su momento nunca lo subí así que en esta larga y eterna cuarentena por qué no volver a disfrutar de la sierra de los comechingones del filo de la montaña esta vez haciéndole de guía turístico a un seguidor confiable de acá de la zona de moreno que fue hasta merlo san luis únicamente para bueno para viajar y para conocerme a mí por supuesto así que bueno en esta cuarentena vámonos de un pequeño viaje fugaz a la sierra de los comechingones así que bueno espero que lo disfruten mucho así que yo de argentina la verdad sólo pablito viajero y ahora tenemos casi los mismos seguidores de qué parte soy de uruguay de montevideo no parece que no marcelo cuánto marcelo no me acuerdo marcelo no me acuerdo ah no no muy lindo che la moto bueno muchas gracias y te gustó san luis muy lindo muy lindo hace un rato de mañana fui a bajo de belize muy lindo muy lindo para andar en moto muy recomendado para probar la moto viene de 10 así bueno che empezamos subido así vamos arriba ahora si vas a salir en el vídeo así que un gusto conocerte que disfrutes nos vemos arriba Ahora por lo menos estoy yendo en tercera A 40 así que la verdad viene marchando muy bien La verdad que acá el filo de la montaña Es el lugar perfecto para testear una moto Para controlar un carburador Así que bueno por ejemplo acá Fabricio Es la primera vez que está haciendo esta ruta Y está testeando la Rouser Así que bueno Toda experiencia sirve Le diste más regulación Está bien Sí Bueno Continuamos viaje Paradita rápida acá en el Mirador del Sol Para mirar el paisaje Y continuamos subiendo Le estoy haciendo de guía turístico A Fabricio que viene de Buenos Aires Yo ya subí dos o tres veces acá al filo Así que bueno Andamos compartiendo un poco de ruta Acá hay que poner marcha la moto Lo que se ha gustado Y no quiero ser Y no quiero ser No quiero hacer Y no quiero ser No quiero irme un poco de ruta Y no quiero ser No quiero ser No quiero ser Gracias por ver el video. ¿Y cómo viene la Rosser? ¿Mapunadas? Bueno, ya subimos prácticamente hasta arriba, está haciendo un frío tremendo, eso sí. Mi grande Fabricio ya se recibió de motoveajero. Ahí está, ahí llegué, ahí llegué. Y chicos, ¿cómo la están pasando? ¿Les gustó el viaje? Mucho frío me parece, ¿no? De 10, de 10. Bien, ya te recibiste de motoveajero, ya está. Sí, por vos. Ah, todavía, a ver, me pongo rojo. Y che, ¿cómo se ve de allá? ¿Buenas rutas? A todos rutas. A TR. ¿Y Fabricio, todo bien? Gracias a vos, sí. Ah, grande, amigazo. A ver, habla. ¿Echo? ¿Se escucha? Espectacular. ¿Pero el eco se escucha? Sí. Después te muestro la filmación. Pues la camarita esta tiene tres micrófonos, lo escucha todo. Eh, mirá, una película de terror acá, me va. Ah, desaparecían, ¿viste? Zarpado, zarpada, la nube que está pasando por acá. Está haciendo un frío tremendo. La verdad que está para traer la olla, la cocina portátil, hacer una rica polenta con una salsita. Ah, loco, subí hasta acá para comer nomás. Mirá qué lindo que está. O sea, cuando está soleado, está soleado, pero así, mirá, es una película de terror. Sí, más. ¿Qué? ¿Qué moto? Ah, je, je. Nah, nah, ahí están las dos máquinas. Allá está la Rouser y la Confiable. Bueno, mis amigos confiables, por allá, chiquititos, a lo lejos, están las motos. Caminé todo por un... O sea, ni siquiera hay sendero, caminé por la montaña prácticamente. Subí hasta acá. Estamos justamente a 2.500 metros de altura. La verdad que se siente y cuesta bastante caminar o hacer ejercicio a 2.500 metros de altura. Empieza a faltar el aire, pero bueno, es la ventaja de ser flaquito. Igual, por lo menos, en los videos anteriores, algo de trekking ya hice, por lo menos, así que no me cuesta tanto como la primera vez. Es increíble, o sea, prácticamente estamos en la nube. O sea, yo estoy acá y toda esa nubosidad que está ahí está mucho más bajo, o sea, yo estoy más alto inclusive. Y bueno, quiero compartir con ustedes esta hermosa vista. Bueno, no, yo mismo estoy mirando la pantalla de la cámara y no se llega a ver mucho. A ver, esperen. Bueno, y de acá tenemos casi una vista perfecta de todo Merlo San Luis. En vivo lo estoy viendo muy bien, veo claramente la ciudad, la veo chiquitita. Desde el otro lado de la pantalla espero que lo estén apreciando un poco. Tengo una gana de seguir caminando por allá y subir a esa lomita, a esa lomada, a esa sierrita. ¡Qué hermoso que es! Bueno, mis amigos confiales, espero que hayan disfrutado mucho de este video. Un video que en su momento, la verdad, nunca pensé subirlo a YouTube, pero bueno, en esta cuarentena la verdad que no viene mal. Un pequeño viajecito, aunque sea mental, para aquellos lados. Así que, en este caso, yo que estoy acá, en mi casa, fui también un espectador, se podría decir. Porque yo mismo acabo de viajar con mis videos, o sea, yo estoy acá y acabo de mirar un contenido que yo filmé, bueno, en su momento, cuando no había cuarentena. Y la verdad que sentí que yo viajé con mis videos. Es lo mismo que me dicen muchos seguidores, muchos suscriptores, es lo que siempre me dicen. Mariano, nosotros viajamos con tu video. Y la verdad que sí, en estos momentos yo me sentí viajando. Es como que yo fui una especie de seguidor de mí mismo, porque la verdad que me sentí que estuve viajando también. Así que, sinceramente, los entiendo. Así que, la verdad que eso me motiva muchísimo a seguir viajando. Espero que en algún momento levante esta maldita cuarentena. Este año, la verdad, no creo. ¿Quién sabe a comienzos del año que viene? La verdad, yo no lo sé. Nadie lo sabe, así que, por el momento, seguiremos laburando en el taller, ahorrando, invirtiendo en cosas para viajar. Esperemos que esto se termine en algún momento, así puedo volver a la ruta, volver a los viajes. Así que, bueno, mis amigos, confíales. Ya me voy despidiendo de ustedes. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Y si todavía no están suscritos a mi canal, por favor, suscríbanse, que eso me ayuda muchísimo, muchísimo a seguir subiendo contenido. Síganme en las redes sociales, en Instagram, en Facebook. Más en Instagram, sobre todo, que lo que más se está usando ahora. Ya me voy despidiendo de ustedes. Si les gustó este video, por favor, compártalo con algún amigo que esté empezando con el mundo de las motos. Así que, bueno, hasta luego. Muy buenas rutas. Y vientos a favor. Ay, qué sueño. Ya me tengo que ir a dormir. Mañana tengo que ir a laburar el taller. A ver qué va a hacer en la lucha diaria.